¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos son los ingredientes, vamos con la primera lectura, les explico muy rápido lo que vamos a hacer primero, yo ya le adelanté, vamos a picar, picar todos los ingredientes, ¿ok? El cilantro, el apio, el pimiento, voy a usar un amarillo, puede ser el color que quiera, la cebolla morada, súper importante en esta receta, tiene un sabor un poquito distinto y queda perfecto con nuestro elotito desgranado, tengo aquí tres latas de elote, sabe distinto cuando es enlatado, puede ser así o de bolsita congelada o si lo quieren fresco, adelante también. Vamos a mezclar todos los ingredientes con un poco de mayonesa, un toquecito de limón y sal, eso es todo, bien fácil, vamos a empezar. Bien, tengo ya en mi bowl los elotitos desgranados, vamos a ir agregando cosa por cosa, tengo apio picado, cilantro, este queda delicioso en esta receta, van a ver, el pimiento amarillito y la otra estrella, la cebolla morada, con el limoncito, con la mayonesa no queda fuerte, queda muy muy rica. Voy a mezclar todo esto y vamos a aderezar, así, ponemos las dos cucharaditas de mayonesa, a mi me gusta esa tal cual, etiqueta rojita de McCormick, que es la más rica, y vamos a agregar limón. Pongo la mitad, pruebo y veo si pongo la otra mitad y salecita, un poco de sal por todos lados, esta la voy a revolver, es una delicia, que de verdad, te acompaña perfecto, súper frescamente cualquier latillo. Vamos a revolver súper súper bien, checamos bien el limoncito, obviamente esto lo vamos a probar. Tenemos recetas rápidas y esta estuvo de verdad en dos minutitos, está muy muy fácil, con que tengan los ingredientes picaditos y eso, una guarnición en tres patadas. Se come así, ¿no? Como ensaladita, les digo, con un pescadito, que es súper súper rica. Vamos a probarla, obvio, a mí me encanta esta combinación, con la cebollita, con el cilantro, con el apio, el pimiento, los elotes. Quedó perfecta, no le echéme al limón, fue medio limón, la mayonecita, la solecita, no necesitas nada más, papá, es increíble, intentan en tu casa. ¿Me cuentas cómo les va? Si ya saben que hacer, regálme un like, la manita, denle click, suscríbanse al canal, activen sus notificaciones y síganme en redes sociales. Los dejo con un besito, chao.